¿Pues si no? Tú dime Mi cintia pues Finalmente de teatro A los juegos de amor y de poder Ay, estoy muy feliz Muy contenta, agradecida con Carlos Bardazano por esta oportunidad Por contar esta historia Que de verdad les va a encantar desde el capítulo 1 Se los prometo que los va a enganchar Es una historia Llena de mucho amor De poder, de... híjole Es que no De verdad la van a disfrutar De la mano de Jimena Suárez Tenemos unos directores y un elenco Que de verdad estoy fascinada de estar Muy agradecida Y bueno, mi personaje se llama Natalia Urrutia ¿Y de qué trata? ¿Con qué va a estar Rebasado el personaje? Bueno, Natalia Urrutia es una periodista Ándale colega Soy... chocala, voy a ser tu colega Pero fíjate Me tienes que pasar Pero mira, voy a llegar A la vida de Luciana Que es Claudia Martín Y de mi doña Chofis Que es Silvia Pasquel Realmente mi juego es con ellas Mucho tiempo Pero tengo un porqué Llego ahí Entonces Voy a empezar a hacer estas alianzas Con Arap Con Rodolfo Arias Que ahí voy a tener este juego Porque vamos a ir tras la verdad Tras la verdad de esta historia Entonces nos vamos al final por el villano Vamos ahí a ver todo esto que ha hecho Y vamos a ir tras la verdad Tras la verdad de la historia La persona que también jugó un poco con estas dobles vidas Que tienen la vida Un poco sí 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 O sea Pero no No por mala ¿Sabes? Porque quiere ella la verdad Entonces Es esta periodista apasionada Como lo son todos ustedes Inteligente ¿Sabes? Que quieren la verdad Y al final Bueno Creo que la va a ir a conseguir ¿Pero hará lo que sea con tal de buscar la verdad? Es Obviamente no le tiene miedo No le tiene miedo a las cosas Va a ir tras la verdad Pero siempre desde el amor Siempre desde el amor Y siempre tras ¿Sabes? Tras la verdad limpia O sea No 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 va a ser como estos villanos que vamos a tener Oye Y aplicando Digamos A la vida de Silvia Con Alexis Sí tienen sus juegos de amor Ah pero por supuesto A ver ¿El poder de quién creen que es? Para empezar Ah ahí está No O sea Sí No Claro A ver Creo que esta telenovela Lo más padre de esto Es que son personajes humanos O sea Justo es lo que estamos trabajando con estos directores De realmente son humanos Con defectos Con virtudes De esta carnita De sus miedos Entonces creo que nos estamos yendo por esa línea Y por eso creo que la gente se va a identificar De verdad O sea Los estamos tratando ¿Sabes? Estos personajes Y es una historia Que se presta a esto ¿Tu personaje quizás sea un homenaje Al que en la conferencia que tú admires? O que hayas leído Que digas Que te identificaste con Pues Híjole Te digo Lo seguimos trabajando con mis directores Creo que tengo O sea Como Como muchos referentes Que es donde estoy tratando De De agarrarles la carnita Y no me estoy queriendo quedar con uno Porque justo Creo que los humanos Somos todo un abanico de posibilidades Y cambias así ¿No? En cualquier momento Dependiendo de De qué te pasa en la vida Pero Ay Estoy muy contenta Y obviamente Vamos a seguir con la obra de teatro O sea Seguimos con la obra de teatro Y vamos a cumplir ya El año Donde van a estar todos ustedes invitados Lo más te vale Porque Como colega Vas a Sufrir de no comer Estar muchas horas Oye Oye Lo bueno que eso Se va a quedar en el camerino No No Pero De verdad Es una historia Que van a disfrutar Oye Y cierro el año trabajando Gracias a Dios Y lo empezamos trabajando Lo que no puede faltar Muchísimo Amén Amén Así es Muchas gracias